Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. El hondureño Rommel Kioto fue uno de los primeros en criticar la acción del arquero de Novan Torres, quien se dejó anotar un gol de penal que hizo que su equipo perdiera contra Motagua, una acción que ha sido recriminada en todo el país y hasta internacionalmente. En ese sentido, Kioto ya había atizado contra el arquero a través de Instagram, en donde dijo que de Novan era un falto de profesionalismo, el guardameta le respondió, pero de una manera tranquila deseándole mucho éxito al legionario Catracho. Otro de los que criticaron la acción fue el técnico de Motagua, César Obando, quien era el debutante en el clásico de las M's. Obando, tras llevarse su primer triunfo como director técnico de Motagua, señaló la acción del jugador y dijo No puede actuar así un jugador, no me gustó mucho, tiene que ser responsable. Si el árbitro pitó algo, hay que respetarle, por mucho que no nos guste y hay que asumir las cosas. Es falta de respeto, quedarse parado y después botar la pelota. No viene bien para el fútbol. Kioto en una publicación acerca de estas declaraciones del Nene Obando, compartió una historia de Instagram con otro polémico mensaje. Pero como lo dijo el Nene Obando, no van a decir nada, dijo el goleador de Montreal. Y es que el Catracho recibió muchas críticas por su comentario, el cual no estaba muy alejado de la realidad, ya que desde Argentina hicieron burlas de eso, el reconocido periodista argentino Barsky hizo mofa al respecto. Por otra parte, el capitán de Maratón cree no haberle faltado el respeto a nadie, pero la verdad que permitir un gol que afectó directamente a tu equipo, me parece que sí le faltó a la institución y a la afición. Además de que varios expertos señalaron que el penal sí estaba bien marcado. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal, comparte este contenido con tus amigos, dale like al video para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!